¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el unboxing de tres productos, concretamente la MatePad Pro, el M-Pencil y el teclado inteligente de Huawei y el Smart Case, que todo esto funciona de manera en conjunto, justamente para darnos una mejor experiencia con la MatePad Pro. Así que sin más que decir, comenzamos con este unboxing. Muy bien, vamos a comenzar con este unboxing. Primero que nada vamos a abrir el teclado inteligente. En este caso vamos a ocupar la ayuda de la navaja o cúter. Vamos a retirar por aquí el primer sello. Muy bien, realmente es interesante ver cómo hemos evolucionado también en cuestión de unboxing. Ya que se me hace interesante cómo viene empaquetado este teclado. Por aquí, como ven, tenemos unos plásticos que vamos a retirar. Y bien, por aquí tenemos ya el teclado, que para ser muy honesto está muy ligerito. Como primeras impresiones les puedo decir que se siente bastante bien en la mano. Ya con la tablet vamos a ver qué tal se siente. Sin embargo, les puedo decir que es bastante bonito, muy elegante. Si se trata de trabajo, por aquí tenemos las teclas. Y por supuesto también nos puede funcionar como de case, ¿no? Este teclado también funciona de manera mágica. Ya que realmente se adhiere a la tablet. En este caso a través de imanes. Por lo que no vas a tener que batallar en acomodarlo, ni mucho menos. Muy bien, ahora vámonos con la M Pencil. En este caso viene un poquito más empaquetada. Bien, como ven, viene completamente sellada. Por aquí retiramos el sello. Y listo. Por aquí retiramos. Parece que hasta incluso vienen manuales de usuario con una pluma. Y vean la presentación. Se ve bastante bonito, bastante elegante. Y listo. Por aquí también tenemos, como ven, la pluma. Que también funciona de manera inteligente. Al igual que se va a cargar únicamente colocándola en la tablet. También se va a pegar sin ningún problema. Y como ven, no tenemos ningún puerto ni nada. Realmente se carga a través de la tablet. Ahora vamos a acomodar todo esto que tenemos aquí. Ya que tenemos un desastre para pasarnos con la MatePad Pro. Lo que nos importa realmente. Muy bien, ahora es momento de pasarnos con la MatePad Pro. En este caso, por la parte de enfrente, encontramos algunos logotipos. Por acá, el logotipo de Harman Kardon. Cosa que hay que resaltar. Ya que realmente tendremos un excelente sonido. Al igual tenemos por aquí el procesador KINI 990. Y por supuesto, el logotipo de AppGallery. Ya que en este caso, pues la tablet no tendrá los servicios de Google, ¿no? Así que, muy bien. Vamos a retirar la primera tapa. En este caso, es un poquito más complicado de lo que pensé. Bien, por ahí, lo primero que encontramos, obviamente, es la tablet. Bastante delgadita, muy interesante. Vamos a dejarla por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja. Cable tipo C. Por supuesto, conector para audífonos de 3.5. Y por supuesto, la herramienta para abrir la bandeja de la SIM. Cuadro de carga de 20 watts. Por lo que, por supuesto, tendremos carga rápida. Muy bien, ya retiramos la mica de la MatePad Pro. En este caso, como primeras impresiones, les puedo decir que tenemos un diseño bastante atractivo y muy elegante. Tenemos una pantalla de 10,8 pulgadas. Por lo que vas a poder ver el mejor contenido a través de este panel. Realmente, para editar fotos, jugar, está bastante bien. Muy bien, otra de las cosas que me llamó mucho la atención de esta MatePad Pro es la forma de cómo se adhieren los productos. O en este caso, estos accesorios, la plumilla y, por supuesto, el teclado de manera magnética. En este caso, como pueden ver, dejo la plumilla, la detecta de manera automática. Y, como ven, puedo comenzar a trabajar sin ningún problema. En este caso, también se recarga de manera automática. De hecho, yo la estoy dejando por la parte de arriba y se comienza a cargar la plumilla. Y, pues, sin problema alguno puedo comenzar a editar, a trabajar. Y la verdad es que está muy padre tener este accesorio. Muy bien, lo mismo pasa con el teclado. En este caso, únicamente lo dejo en la parte de atrás o lo recargo. Y de manera mágica, mediante los imanes, se comenzará a conectar. Y realmente funciona bastante bien. No vas a tener ningún problema y lo vas a hacer de manera bastante rápida. Así que ya puedes conectar y, en este caso, utilizar tu teclado y plumilla sin ningún problema. Y la verdad es que estas funciones que nos da la MatePad Pro se agradecen muchísimo. Ya que, de verdad, en tu día a día o productividad en el trabajo te va a funcionar. Pero ahora, si nos pasamos a hablar de las especificaciones de la MatePad Pro. En este caso, encontramos con un procesador Kinnin 990. El mismo que ocupamos en el Huawei P40 Pro. Al igual que 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Por lo que yo creo que este equivalente te podrá dar un excelente desempeño. El cual, por supuesto, ya probaremos en la review con un poquito más de calma. Y, por supuesto, en diferentes pruebas, con diferentes aplicaciones y diferentes juegos. Muy bien, si pasamos con las cámaras, en este caso encontramos con un sensor principal de 13 megapíxeles. Y una cámara frontal de 8 megapíxeles. No suelo recomendar mucho estas cámaras de las tablets. Sin embargo, debes saber que funcionan bastante bien para redes sociales. Muy bien, otra de las cosas que más me gustaron de esta tablet fue, por supuesto, la batería. Ya que encontramos 7250 mil amperios. Por supuesto, una cifra bastante buena. Al igual que vas a poder ocupar carga reversible y carga inalámbrica. Por lo que debes saber que esta tablet también puede funcionar como Power Bank. En el software debes saber que no tendremos los servicios de Google lamentablemente. Sin embargo, debes saber que tendremos, por supuesto, Android 10 bajo la capa de personalización de Newbie. Por lo que en este caso tendrás que buscar otras alternativas para tener tus aplicaciones del día a día. Como la aplicación de App Gallery o la aplicación que se encuentra dentro de App Gallery, App Seeker. Que funciona bastante bien y desde aquí se la recomiendo mucho. Finalmente, pasemos con lo último y más importante. El precio de esta bebé. Que es de 12 mil pesos mexicanos la tablet solita. Sin embargo, el conjunto del teclado con la plumilla es de 18 mil 490 pesos mexicanos. Y sinceramente, como primeras impresiones, les puedo decir que el teclado funciona bastante bien. Me gustó mucho las teclas, se me hacen muy práctico. Al igual que la forma de adherir los productos de manera magnética. Me gustó mucho y creo que es una excelente propuesta. Si estás estudiando o si bien estás trabajando en algo de diseño, creo que va muy bien. Muy bien, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de uso de la MedPad Pro. Sinceramente, estoy ya muy emocionado de ponerla a prueba con sus bocinas. Que prometen mucho su procesador para descargar algunos juegos. Y ponerme a dibujar. Que para serles muy honesto, dibujo muy mal. Pero vamos a probar qué tal, ¿no? Quizá dibuje mejor en una tablet. Pero bueno, eso ya se va a ver. Pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el unboxing. Y sin más que decir, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!